¡Muy buenas a todos! ¡Aquí estamos de nuevo con la serie Sakis Feudal! ¡Estamos junto al Alvancel! ¡Muy buenas señores! ¿Qué tal? ¡Ahí lo vemos venir! ¡Por fin! ¡Otro primer cofe o algo parecido! ¡Sí! Ya hemos empezado a construir cositas con el tema del ámbil. Hemos construido nuestros primeros clavos. ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Los putos clavos! Y hemos podido conseguir... Bueno, ¿os acordáis que The Advance en aquella parte de allá puso un montón de carteles? Pues entre uno de ellos es algo de lo que trae por aquí. ¡Sí! Esto es chaval. ¡Ah, pues! Te doy carga de té, ¿eh? Un poco, un poco. ¡Sí! ¡Es una caja, tío! ¡Es una caja! ¡Claro! ¡Eso es una caja! ¡Te estás deslomando, eh! ¡Me estoy quedando sin riñones! ¡Ya mola, tío! Tu casa, la mía, afuera. Pues nada, ya hemos podido comprobar que con el ámbil ya se pueden construir una barbaridad de cosas. Te preguntaba que dónde lo dejo. Eh, donde te da la gana. Me da igual, como si quieres meterlo dentro de tu casa. No sé, da igual, lo puedo dejar afuera. O déjalo por aquí fuera, como me rebete de mí, me da igual. Nada, nada. Si la cuestión es a ver si podemos usarlo entre los dos. Y así yo te puedo meter cosas así. A ver si lo puedo dejar. Sí. A ver si lo puedo dejar por aquí. Es en un... en un ladito. Vale. ¿Hola? Lo has tirado pero no sé dónde ha caído. A ver si está bien esto. ¿Pero qué? ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡No! ¡Se lo ha todo esto normal! Yo quería ponerlo ahí. Pero... Tiene que estar aquí. Está aquí, ¿no? ¿Dónde? Está aquí, está aquí. Míralo en la esquina. Está justo en la esquina de la madera. Míralo, en el lado de la puerta. Me dice que es tuyo durante dos minutos. Ah, es que se ve todo pequeño. Cógelo, cógelo si quieres y sácalo fuera y ponlo en otro lado. Y otra vez, qué gracioso. A ver. Vamos a usar el play este. Claro, te dejará moverlo, ¿no? Eso es. Eso es, sí. Había sido fallo mío. Se lo había comido la casa. Mira, ahora a ver. Qué guapo el poder girar y mover eso para que quede. Claro. Ahora sí. Qué bonito. Bueno, no puedo usarlo hasta dentro de dos minutos y medio. Mira, leave an object o open. Open. Mira, qué guay. Tiene una 150 de capacidad. Voy a empezar a ir a soltar cosillas. Nombro de madera esta. Escorcho este. Voy a dorar mi casa. Esto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me pasó, tío? En mi juego, mi casa ha desaparecido. ¿Qué? Sí. Estaba yo ahí tranquilamente con mi ámbil y de repente ya no veo mi casa. Sí, tío. Había desaparecido, literalmente. Hostia. Yo por si acaso la vuelvo a reclamar. No vaya a ser que desaparezca, lo que sé. Yo me fui un pelo. Yuhuu. Deja ahí el martillo. Bueno, aquí tenemos esto para hacer el gallinero. Necesitaré 60 clavos. Ah, pues te lo dejo en donde cree que te lo dejo. No, lo puedes echar directamente aquí. Puedes entrar a ver el gallinero, ¿no? A ver, debería. Sí, sí, te deja algo. Sí, sí, sí. Y así. 60, ¿no? Ajá. Pues solo tengo 50, pero podría ser más. Pues si puedes, ya dejas ahí esos y ya otra cosa, una cosa menos. Sí, voy a por... Bueno, creo que no me hará falta. Vale. Ahí está. Voy a continuar con nuestra valla de piedra, por aquí, que tengo algunas cositas para hacer. Ok. Bueno, eh, para comentar a la gente también, hemos decidido ya que esta va a ser nuestra casa en plan así, cutre. Pero nos iremos a mitad, buscaremos una zona por en medio, más o menos, de la isla. Ah, armor missing. Ya está armor missing. Y con forging puedo... Oh, ostia. Forging weapons. Claro, 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 claro. Ahora sí. Ahora ya podrás construir armas, armaduras. En Metal Turc, mira, Carpenter Turc. Claro, eso es lo que te dije. Una especie de cestita, ¿no? Sober, Miami Turc, Miami Hammers... Ostia. Y Caxe, ostia, pero estos ya son más pros. Al bonete, un pico de los pros. Para pillar, ¿no? Ah, pues seguro. Ya las lámparas, ya sé cómo se hace. Tío, ¿qué cosa hay aquí? No, si no nos vamos a aburrir. Pues eso, que hemos decidido buscar una zona en medio, más o menos, de la isla. Y a partir de ahí empezaremos a hacer nuestra muralla grande y, bueno... Para que sea, más o menos, donde queremos construir el tema de la... ¿No? Del castillo y todo eso. O del pueblo grande. Sí, estoy pasando con todas las cosas que puedo hacer. El flipando. Aquí puedo meter más piedras. Flipando en colores. ¿Qué era lo otro que podía hacerme? A ver... Hay otro aquí 40. Ya sé que puedo hacerme un montón de cosas. Hala, pues voy a irme a la mina por más piedras. Hay alguna sierra... Así seguiremos completando... La muralla esta. ¿Para qué quieres hacerme esto? No sé qué es... Pues nada, pillamos madera... Para hacer el gallinero. Yo, si quieres, lo que puedo hacer es ir a por cobre yo mismo allí. Mientras... Y tú, si quieres, ir picando o lo que quieras adelantar. Sí, yo en cuanto pueda voy para allá a picar, a coger cobre. Claro. A buscar cobre, porque yo quiero... Ah, bueno, si quieres... Por eso te decía que si quieres iba yo a por el cobre mientras. Vale, pues ve tú. Yo seguiré aunque sea minando para hacer la mina. Claro, para hacerlo más grande. Y eso con tu cobre me tengo que hacer yo mínimo el pico, el pico pro. Jo, queda bien la muralla esta. Uy, la muralla, ¿sabes? La valla esta. La muralla de madera, ¿eh? Sí. A ver, 60 necesito ahora. Voy subiendo poco a poco los skills del masonry ese aquí haciendo esto. Ok. Hala. Ahí, 60 más. Vale. Más o menos le vamos dando un poquito de... Te digo, gracias a todo esto subimos todos los skills y luego allí ya simplemente será llegar y... Empezar de santo. Vale. Y empezar a construir ya, tenemos todo a la vista, todo bonito. 77 con 39 tengo ahora el masonry. Joder. Te cae ahí... Poco a poco. Sí. Oh, necesito 20 rocas más. Bueno, ahora estamos liados para ver si conseguimos construir nuestro primer gallinero. Tampintería 100. Tampintería 100. Tampintería 100. Ya, viste. Ve este árbol, este árbol, este árbol grande, este árbol grande. Y me está dando ahí madera a saco, vamos. ¿Cuántas llevo ya? 9. A ver. 10. A ver, ¿me dice open o lift? Yo le doy a open porque el lift... No estoy seguro de qué. Oye, ¿esto qué es? Una lana verde. ¿Qué es esto, tío? Esto es verde. Eso es mío, es mío. Pich, ¿eso qué es, tío? Eso es un mineral precioso. Ah, algo que has pillado, vale, algo que has pillado allí. Un mineral precioso, que no sé para qué sirve. Pero vamos. A ver lo guardado. O sea, es que yo aún tengo cookies, tío. ¿En serio? Sí, tú me acabas de dar cuenta que tengo dos cookies Vale, yo voy a dejarte aquí unas cositas Que luego necesitaré para Que esto no lo vas a poder usar tú Porque es para el El tema de Hacer las especias Las pociones y todas esas cosas Que eso como lo pillé yo Ah, pues si es una cosa verde para la lámpara hace falta Sí, sí, hay que buscar Eso hay que combinar Pero claro, es una de las cosas que empecé a hacer y lo dejé Bueno, ahí dejo eso Que hay tantas cosas que haces, cojones Ya, tío, eso es lo que tiene Tiene más cosas que Minecraft Vamos, doble Vale, pues Mientras tú vas pillando la madera Voy a ir yo a por Es que ir a Todas las herramientas que hay ahí Que tenemos ya nosotros, las hay ahí pero mejorar Otra si es la mejor Un martillo que es el que tengo Claro Donde se echa El mineral derretido Me lo he hecho Mejorado Por si me hace falta También me ha hecho mejor Ya ves Tremendo Como que tú decías de Minecraft De pico de piedra Madera, oro Claro Claro Vale, pues Bueno, como el cuchillo tampoco me hace falta Acuérdate que hay unas cosas Los mangos de madera Sí, 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 lo he visto Me lo piden Pues se hace clicando en el cuchillo Sí, sí Voy a tener que hacer alguno Estuve pensando Hasta hacer un vídeo de eso Una guía rápida de esas Porque digo yo Como a mí nadie me diga Que yo puedo hacer doble clic en el cuchillo Para poder construir un mango Tío, no lo había ni pensado Eso lo descubrí yo En los primeros días Sí, del primero Del primero, sí Hay tres lobos en el agua Ahora mismo Ahí tal cual En el agua Ahora, pues voy a por Cobre yo mientras, ¿vale? Venga, pisa Vale Que te cunda Pues nada Copper a tope Y tú Lo de la mina Intenta prospectar A ver si te vas acercando Poco a poco Vente a sacar A ver Pero bien Prospectar por Copper o por Iron Por Iron, ¿no? Iron Vale Ahora lo ponen por cinco Que a mí solo me salían diez Bueno, pongo seis Nada Dice que no Esto tiene que estar por allá abajo Seguro Ah, estoy overbone Seguí bajando Overbone Overbone Joder, macho Vaya Te pesa un huevo ya Sí Y parte del otro Operbone También Ahora voy a hacer lo mismo que tú Pero aquí Llenar todo esto de... Hombre, a ver, a unas malas puedo meterme en la cova contigo Y darle al diga túnel Realmente diga túnel si lo puedo hacer Claro, eso cuando... Claro, eso ya cuando vayamos a buscar No, digo, pero me imagino que si Vamos cogiendo los dos a la vez Me refiero a él, te lo hará mucho más rápido el túnel Supongo Pero digo, a unas malas, a unas malas Pero bueno, a mí... Yo con aplanar Tú ya tienes un trabajo ahí Aplanando A la dirección a la mina, ¿tú has visto algún hueco Que tú veas que... Puede estar guapo para... Para el castillo o... Algún punto Sí, yo he visto un descampado Bastante grande Pues ahí... En frente de la mina, además Creo recordar Pues a lo mejor ahí sería el sitio ideal Vale, llevo 203 de... De este material Del copper Oh, qué bueno, porque no va a hacer falta A ver si me deja... Por cada 20 es una barra Y nos hace falta bastante Vale, me ha dejado algo más Ojo, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que pillo un montón más de roca que de cobre Sí, claro Eso también me pasa a mí Entonces voy desechándola Y cogiendo la... Así todo el rato También se puede hacer un sober Ahí más guapo Más pro Quizás con ese sober Con ese pala Seguro Tú puedas trabajar mejor todavía Seguro Vale, pues vuelvo para casa Ya vamos a construir El gallinerito Y no estar, tío Tres años Para planar un sitio Claro Ah, pues oye A lo mejor sí Tico yo Sería lo lógico, ¿no? Siendo yo el creador del juego Yo lo haría así No tendría lógica que... Ya... Que hará materiales más pro Y hiciera lo mismo Ya, esto no lo haría para nada Vale Vale, me vacío todo Y así Por lo menos Tenemos material ya por aquí Aunque sea esparcido en este plan Pues entonces voy ya para allá Hacerme el pico nuevo, guapo, bro Venga, vale Yo voy a... Construir... El gallinero Guay, guay A ver qué pasa ¡No! Estoy escuchando al lobo Ah, no, que se está... Se está yendo para allá Vale, vale, vale Pensaba que venía Digo, no me digas A ver, a la primera no lo construiré, ¿no? Obviamente Quizás con dos ¡Ostras, pues sí! ¿Ah? ¿Se oyen gallinas? ¿Qué? No, no se oyen gallinas Seré yo, ¿no? Vamos a estar locos Cállate que llegue Animal Lore Clean, Harvest o Manager Authority Voy a aclamarla Voy a aclamar al gallinero Como mío Yo sé que Harvest Es lo de... ¿Sí se oyen? ¿Sí se oyen las gallinas, tío? Flipante Me parto ¡Qué guapo el muro de piedra, tú! ¿Ah, lo estás viendo? Sí Ya ¡Qué guapo! Se pone encima, chaval Claro lo que te digo Que se pone encima de la... De la madera ¡Mira! ¡El gallinero! ¡Mira! No cae aquí ¡Hostia! A ver, clean... Clean es limpiar Clean C-L-E-A-N Clean es limpiar Sí, clean es limpiar A ver, ¿qué hace? Voy a darle a clean ¡Ah, chaval! Tengo el gallinero Recolectar ¡Anda! Me pone Internal error Something is wrong Algo va mal Sí, sí, sí A ver, Harvest No, voy a darle a manager Primero Manager Vale Buah, chaval Se me abre El gallinero entero Aquí Se me abre el gallinero Y me sale Animales Tipo Género Edad Calidad Tío Eh... ¡Ostras, chaval! Aquí hay un montón de cosas No tengo ni idea Le voy a dar a Harvest Es... Eslauch Eslauchter No tengo ni idea Es que no es un niño Que estoy diciendo No, no tengo ni idea ¿Han de más dejado hierro? Ahí va la playa, ¿no? Hierro no Te he dejado Cobre, cobre Vale, dice No hay nada para... Harvest para... Para coger, ¿no? Será para... No sé cómo decirlo Recoger Sí, Harvest Eso Recolectar Recoger Hay otro idioma Otro Había otro significado más... Más afectado Que no me acuerdo Se usaba en... Pero Farmilge, tío Sí Sí, sí, sí Vale, pues... Por lo menos ya tenemos un gallinero, tío Sí Mola Aquí me sale el monto Adiós Adiós Me acaba de salir el cuadro de arquitectura, tío El que sale el dibujito del castillo Aquí Hostia... Jorge Vete a mirar Pone... Adiós Adiós Madre mía, chaval Castle wall O sea... El muro de castillo Sí Pero no es el muro... O sea, es un muro de los típicos de estos que puedes andar por arriba Aparte de la zona donde... ¿Sabes lo que te digo? Es que no sé explicártelo La zona donde tú te asomas, ¿vale? Sí Pues por ahí que puedes ir andando Es un... Vamos, es un muro Una muralla típica de castillo, vaya Buah Y... Y... Trading Post Trading Post O sea, una casa enorme Esto tengo que saber yo de cuánto es Voy a intentar colocarla aquí Trading Post ¿Eso es de comercio, no? Sí Tiene hasta arcos Madre mía, chaval Madre mía, chaval Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 5 6 por 5, 30 Pues esos son los cuadros que... Donde se supone que entrará esta casa Realmente no es 6 por 5, ¿vale? Hay un... Hay un trozo de 6 cuadros verdes Que es... O sea, verdes no es 6 cuadros que no... No... Vamos, que no hace falta Ajá Bueno, yo aquí a esperar Ahora Chaval Voy a mirar el... Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar El muro A ver Vale, el muro es de 4 por 4 O sea, perdón De 2 por 2 Uy, sigo yo 4 por 4 Ah... Ostras Es muy alto, ¿eh? Uy, qué guay Es muy, muy alto, tío Este pedazo de muro, chaval Madre mía De 4 por 4 O sea, significa que voy a tener que aplanar 2 por 2 Todo el rato Eh... Suponiendo que esta muralla Es la máxima que se puede hacer Entiendo que sí Uy, si está media en arquitectura Que es lo último Sí, entiendo que sí Pues... Madre mía, chaval Ya, 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 eh Ya tenemos aquí una... Una barbaridad de cosas, tío Vale, espérate Más cosas No, y yo tengo que ver también esto Sí, sí, tú tienes ahí para rato Pero espérate Con el más sonríe ese A ver Vale, al poner los muros y tal Pues ya he subido algo más Tengo Blacksmith Shop O sea, una tienda para el Blacksmith Un sitio donde... Para el Blacksmith, me imagino Pero... Ahí se me pone un NPC Me pone... Se pone uno de los otros Eso... ¿Cómo va? No tengo ni idea, tío Tengo Adiós El Warehouse El Warehouse Eso sí que es para guardar cosas Ok El Carpenter Shop La tienda de... De capintería Herbalist Shop Una Kitchen Una Bar Una Plaster House Una Big Stone House Una Escuela Un Muro de Piedra Ay, esto es diferente Stone Wool pone Y luego pone otro que pone Stone Wool with Stairs O sea, con escaleras O sea, eso es hacer el castillo Luego, Stone Tower Todas tiendas, la casa Stone Angular Tower Stone Gate House Ostras, chaval Qué guapo está esta Una... Una torre De piedra Con... Con puerta Bueno, aparte de una especie de torre Con... Sí, con unas puertas Una puerta abajo Luego, el Wooden Wooden Warehouse Wooden Barn Wooden Carpenter Wooden Herbalist Wooden... Todas las de antes Pero de más de más De piedra Esto... Ay, señor Madre mía, tío No vamos... Aquí no vamos a dar abasto Eh, tú y yo Los dos solo vamos a matar a 3 años Chach Quina barbaridad ¿Esto qué me pide? Ala, esto me pide... ¿Ves? Esta muralla Yo ya tengo... Yo ya tengo dudas, tío Aquí, eh Porque no es la misma Yo creo que la arquitectura Realmente es la de los castillos Claro, claro La de arquitectura es castillo Directamente Y la de Masonry Es como la muralla... Como si fuera la muralla primera La pequeña Ajá Sí, sí Porque es que me parece de más... Es como bastante, bastante Más pequeña que... Que la... Que la otra Buah, chaval Esta está muy guapa, tío Madre mía ¡Qué mareo! Hay demasiadas cosas Como unas gallinas, eh ¿Cómo va tú? ¿Lo consigues? ¿Con el pico? Yo todavía sigo aquí Con his below Venga, vamos a por el pico a tope ¡Vamos a por el pico! Vale Eh, voy a pillar más piedras Y voy a seguir... Seguiré completando la muralla Te hago un... Sobel de esto Venga Vale, va Si te da... Si puedes, sí Si, lo único que me hará falta Los mangos Tengo uno para mí Y el solver No sé si pide Uno o dos Así que si los haces tú Mientras yo... Vale Vale, pues voy a pillar A mi cuchillo Que lo dejé ahí dentro Pero no tengo madera ¿Tengo que pillar El tronquito ese que has puesto ahí O ese no? Si, pues si puedes pillarlo Pero creo que tú no puedes, ¿no? El... Sí, el... El tronquito que tú has dejado ahí Pero como era de nivel Ah, el tronco... Sí Es que tú te referías Tronco grande Y no al tronquito pequeño No, no, no Es que como ese tronquito Me has dicho que era de un nivel 8 Ah, no Este vamos a guardarlo Por si acaso Vale, vale En la hoguera Tiene que haber más Vale Pilla uno Que creo que es lo único que pide Ok, pues... Pues ya está Voy a pillar de esto Oye, la verdad es que ese tronco Pone calidad 88 Claro Y en los normales Pone calidad 1 No, en el que tú has dejado Ahora mismo En el este Pone calidad 88 Hostia, en este Pone 86 Calidad 88 Cosa más rara Realmente cuál es el mejor El del 88, ¿no? Supuestamente Hombre 38 más que 86 No Ah, me lo estoy equipando Vale, pues voy a hacer manguitos Y te los dejo dentro del este Vale Un par como mínimo Ah, pues no he pillado tantos Me parece Ok, yo te he dicho uno también Eh... No era con el cuchillo Sí, claro Y era... Si ya lo tengo equipado ¿Clic derecho en el cuchillo? No, a mí no me deja, ¿eh? ¿Se me deja a mí, todo? Solo me deja drop y equipar Nada más A ver Clic derecho Ah, carpintería Ah, te toca a ti Tengo powercraft Me hace un puto arco, tío Qué guapo Con flecha y todo ¿Qué va a tocar a ti? ¿Vuelvo a poner el tronquito otra vez en el fuel? Vale No lo hago yo, sin problema Pues nada Voy a pillar rocas Vale Venga Bueno, pues Aquí estoy yo solo de nuevo Y es que resulta que ayer Con la tontería Al final No sé Se ve que le di mano al botón O lo que sea Y no grabé lo que es la despedida Ni diez minutos por lo menos de partida Entonces, bueno En esos diez minutos Estuvimos haciendo unas cositas Estuvimos hablando de otras Eh... Lo que os voy a resumir ahora en un momentito Como veis La valla la tengo ya casi casi completa Tengo toda esta zona de aquí Bueno, por allí tengo que seguir Y posiblemente era un cuadrado La cuestión es que los Los queridos lobos no nos molesten Mientras estamos dentro de la ciudad Eh... Pero bueno Llegué hasta aquí Y aquí ya sabéis No sé si lo llegué a decir en algún momento Tuve un problema Y es que hice el flatten ground Bueno, toda esta tierra no estaba ¿Vale? Estos dos cuadrados de tierra no estaban Hice el flatten ground En el número seis Eh... Voy a poner el observe para que lo veáis En el número seis Que estaba... Estos dos estaban en seis Les hice el flatten ground Y lo que hice fue que Lo de la parte esta de aquí Del siete coma seis Se me hundiera para abajo ¿Lo veis? Se me hundiera ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en este lado Ya no me deja Ya no me deja poner la... La muralla Porque dice que tiene que estar todo nivelado Total, ¿qué dije? Es que no sé qué hacer O sea, literalmente no supe qué hacer Puse tierra encima La quite Intenté volver a ponerlo todo en el seis Lo puse todo en el seis Pero la modificación de la tierra está aquí Así este hundimiento Pues ya se me quedó Entonces no me deja poner muralla Dije, bueno, pues voy a poner La parte esta de aquí de delante Al siete coma seis Igual La plano Y a ver si me deja Pero tampoco me deja Me dice que no Que tiene que estar todo bien aplanado ¿Qué tal? Que si no, no me deja Mira, si queréis Vamos a hacer la prueba en un momentito Para que lo veáis O sea, lo que es Esta murallita ¿Vale? Se supone que si me deja ponerla Me debería dejarla ponerla Encima de la de De la de madera ¿Vale? En principio me hace toda la construcción Pero luego me da un error O ahora me dará un error En cuanto termine A ver ¿Veis? Ahí lo pone abajo Todas las celdas deben estar Aplanadas Para empezar la construcción Esto ya está en rojo Porque estaba todo al mismo nivel Y esta parte de aquí Si me pongo aquí Que ahora para allá Si que me deja poner el muro Pero claro Ya no puedo quitar La altura Que es lo que yo quería quitar ¿Vale? Bueno Un rollo Total Que ahora si quito Toda esta tierra de aquí Pues no me va Supuestamente El agujero ese Como aquí Se me va a quedar igual Luego por otro lado No puedo echar tierra aquí Porque esto es un cuadro De la cabaña Total Que la he cagado totalmente No sé Si alguno tiene alguna idea O sabe como podría Modificar todo esto Pues O si hay alguna manera De destruir las vallas ya O algo ya construido Pues Estaría guay también saberlo Por otro lado Bueno Esto es una de las cosas Que Talbancen No llego a ver Y es que Bueno La plan esta Este cuadrado de aquí Para poner a construir La torre esta Una torre de madera Simplemente Es muy sencilla de construir 300 clavos 20 troncos Y 30 tablas Total Muy sencilla Y mira que torre más bonita Se va a quedar Una torre de scout De esas de vigilancia Pero pequeñita Un plan guay No sé Aquí en la esquina Quedaba bastante guapa Y Que más que más Bueno Hicimos un pico Un pico mejor Que el que tenemos ahora De piedra Estuvimos intentando Hacer lo que es la pala Pero al final No lo hemos conseguido El gallinero Ya lo visteis También Y bueno Fuimos a la mina Estuvimos picando Por ahí un ratillo Creo No sé si hemos avanzado Uno o dos cuadrados No estoy muy seguro No estoy muy seguro Perdón Y de paso Pues decir Que hemos decidido Hacer lo que es La construcción De la muralla grande Y el castillo Y tal Más o menos Por en medio De lo que es el bosque Por aquí seguramente Lo suyo sería hacerlo A lo mejor a una altura Pero bueno Como es tan grande Son tan grandes las construcciones Posiblemente Nos va a quedar bastante bien Toda la zona Entonces Bastante bien Y bastante habitada Todos estos troncos Nos tocará quitarlos De aquí en medio Posiblemente Los necesitaremos Lo más probable ¿Veis? En toda esta zona Está bastante Más o menos Más o menos nivelado Por ahí ya está Demasiado abajo A lo mejor Para mi gusto Pero bueno Voy a intentar Nivelar todo esto Por lo menos La zona de la muralla Ya sabéis Las murallas Serán Dos por dos Entonces Intentar a nivelar Todo esto O sea Intentar a ver Cómo puedo hacer Más o menos La muralla Lo que es la La exterior del castillo ¿Vale? Que esa es Un pelín más pequeña Es como para la ciudad Y aquí pues ya tenéis Aquí como veis Tenemos la mina Bueno Todo lo que vamos echando Lo vamos echando aquí Luego de esa piedra Yo iré cogiendo Para la muralla y tal Pero bueno Para que veáis un poco La profundidad Estamos ahí ya más o menos Estamos a bajar A bajar Se ve un poquito por aquí Que vamos a tener que bajar Un poquito más Porque vamos a salir Hacia afuera O sea Al paso que vamos Pero bueno Bien Seguimos bajando Hasta que encontremos hierro Ya que hicimos Bueno Estuvimos prospectando Y salía como que había hierro Por aquí Entonces Pues nada Iremos buscando ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya está Poco más Simplemente pues eso Me supo fatal No haber podido grabar Hacer la grabación Al final bien De la despedida Con The Advance Y eso Pero bueno Ya lo hablé con él Y nada Voy a Esto lo Hoy lo pasamos así Y mañana ya no Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima